Y hola a todos, bienvenidos a un video más en mi canal, en un episodio más de Pokémon GO, tenemos noticia, y es que, noticia fuerte, además hay que decir, porque de la nada, de pronto, ¿recuerdan cómo era un poco sospechoso que dijese evento de otoño parte 1? Hmm, resulta que el equipo Rocket se quiere tomar el otoño, y ha llegado a la parte 2, tenemos, y si están viéndola aquí, demonios, antes de ir a nada, vean ese hermoso Ponyard, no está ahí porque sí, es todo lo que voy a decir, pero bueno, primero, hay cambios en las eclosiones, y no me refiero solo a lo que vamos a hablar a continuación, parece que hay cambios en mayor nivel, es un tema para más adelante, no para este episodio, continuamos. El equipo Rocket ha estado, este, atrás de un nuevo tipo de huevo que se llama el huevo extraño, en español no se sabe cuál es el nombre oficial todavía, no les puedo decir todavía porque no está este post en español, al momento en el que estoy grabando esto, que es apenas salió la noticia, así que bueno, no les puedo decir, es un huevito con pintas de color rojo, básicamente. De estos huevos van a salir Pokémon tipo veneno y siniestro, como ya habíamos discutido, que se había encontrado dentro del código. Posteriormente, el día lunes, bueno, empieza hoy, obviamente, ya empezó, de hecho, si están viendo esto, Rocket empezó hace rato, y termina el día 19 de octubre a las 10 pm, hora del pacífico, ojo que no horario local, horario del pacífico. Luego, los huevos extraños han aparecido en Pokémon GO, de acuerdo a las investigaciones de Spark, estos van a dar Pokémon tipo veneno o siniestro, o Pokémon que vayan a evolucionar a esos tipos. Pues dígase que puede que el Pokémon en sí no sea siniestro o no en el que haya eclosinado, pero el evolucionar llega a ser siniestro o no en el que haya eclosinado, ese es el punto, ¿ok? Por ejemplo, Larvitar, Scraggy, Travish y Boolaby. Y se cree que puede haber algunos más. Ponyard. Hay que decir, hay muchos otros, esto ya yo lo había dicho, y aleluya que se sucede en un momento tipo siniestro, pero ya yo dije en el episodio de cuáles Pokés faltaban de Tesselia, hay muchos siniestros juntos que faltan, falta también Sandile y falta también Zoroa y Zoroark, etc. Así que espero este sea el momento de abrir las puertas y volvernos locos y que los huevitos Rocket nos vayan a traer a todos esos Pokés. Nada mal, nada mal. Ahora, ¿cómo se consigue un huevo Rocket o un huevo extraño? Derrota a un líder del equipo Rocket para recibir un huevo extraño y camina 12 kilómetros para eclosionarlo. Sí, eso es más allá del huevo de 10 kilómetros. Vas a necesitar un espacio en tu inventario de huevos para poder obtener el huevo extraño. Después de batallar contra Cliff, Arlo, Sierra para poder recibirlo, va a tener un espacio. Así que ustedes dirán, oh, pero entonces ¿cómo hago? Si ya tengo el radar y ya me va a venir de fijo un líder Rocket, ¿qué hago? Desactiven el radar Rocket. Vayan a las opciones de la bolsa, vean dónde está el radar, lo tocan y le dan deshabilitar. Así van a dejar de llegar los líderes y ya no van a tener el problema hasta que ya eclosionen ustedes y ya puedan tener un espacio libre. Activan el radar, viene su líder Rocket, consiguen su huevo extraño, todo el mundo feliz. Los huevos extraños van a continuar, los Pokémon... No, los huevos extraños van a seguir apareciendo en Pokémon GO después de que acabe el evento. Eso simplemente es el debut de esta nueva situación. Los huevos puestos en incubador durante el evento van a tener un cuarto de la distancia. Y ojo que esto ya estaba activo desde hace unos días y esto nos debía dar alguna pista, pero esto se activó por error antes con la parte 1 del otoño. Pero bueno, eso es un error que se agradece. Por primera vez desde marzo, el Team Rocket va a tener una nueva misión especial disponible. Únete al Profesor Willow y a los líderes para investigar cómo se involucra el equipo Rocket con el rollo de los huevos extraños, culminando en una batalla con Giovanni, con el mismísimo Giovanni. Este es la última investigación especial de 2020. Así que ojo que esta es la última investigación Rocket especial de 2020. Si aún tienes la investigación anterior, que creo que estás echando en las sombras o algo así, tienen que completarla antes de poder jugar esta otra nueva investigación. Así que ojo con eso. Luego los Pokémon tipo Siniestro van a estar... Veneno y Siniestro van a estar apareciendo más salvajes. Fíjate por apariciones de Spinarak, Handauer, Puchillena, Gulping, Stunky, Purloin y más. Yay, Purloin. Creo que Purloin también es un error de lo de la parte 1. Creo que no tenía que salir en la parte 1 y se intermezcló ahí. Así que interesante. El Team Rocket va a ser más activo que de normal. Mantente alerta a una mayor cantidad de Pokémon invadidas y a más Globos Rocket. Los Globos Rocket de normal salen cada 6 horas, así que supondré que cada 3 estarán apareciendo. Ojalá que cada una, pero no creo que sean tan amables. Tomo una foto, un snapshot para una sorpresa. De hecho, sale la típica gente del equipo Rocket apareciendo para trollear. Y a uno le va a salir un poco de los del evento Veneno o Siniestro de Spawn. Por último, hay ítems de los avatares del equipo Rocket disponibles ahora en la tienda. Y de hecho, ojo, 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 ojo. Porque bueno, primero, aquí está la investigación, que ya está, yo ya la tengo porque ya tenía que completar la investigación anterior. Así que ya tiene un, ya llegó una, una interesante novedad. Y además de eso, yo puedo ir a la tienda a por aquí, darle personalizar, irme a camisetas, por ejemplo, y van a ver que ahí está, prepárense. Están los estilos de los 3, cuidado, lo compro sin querer. Están los estilos de los 3. Hay que decir que la de Cliff me agrada, le agrega músculos al personaje, pero me agrada, me agrada más en 1 que en Cliff, sinceramente, esa ropa. Y la de Arlo es muy genial, el estilo de Arlo es muy genial, siempre ha sido bastante cool, pero bueno, ahí lo tienen. Y por algún motivo la de Arlo es más barata, así que si lo ven ahorita, aprovechen y paguen menos. Y además, esto también incluye las gafas de Arlo, porque Arlo también tiene gafas. Oh, es por eso que cuesta menos, porque Arlo tiene las gafas por 100 adicionales por separado, tiene sentido. Hay que decir, las gafas de Arlo, el estilo de Arlo creo que es mi favorito de los 3, eso siempre lo he dicho en el pasado, pero sí, sí, nada mal, nada mal. Pero bueno, eso es lo que tenemos con las cosas generales de este evento, pero aquí no acaba la cosa, amigos y amigas. Adicionalmente, hemos escuchado reportes de que el Team Boar Rocket ahora tiene nuevos Pokémon oscuros, como Diglett, Sheldr, Slowpoke, Aerodactyl y Skarmory. El hecho de que estén apareciendo ellos antes de la Copa Volador, madre de Dios. Aerodactyl oscuro y Skarmory oscuro. Dios mío. Los líderes del equipo Rocket también están, parece que están usando, ah, los líderes Rocket están usando a Shadow Growlite, Shadow Drowsy y Shadow Omanite. Si tienes mucha suerte, puede que hasta logres encontrar o rescatar a la versión Shiny de estos Pokémon. Así que vamos a poder tener a Shiny Growlite y Shiny Arcanine, Dios mío. Drowsy Shiny es un poco creepy, Hypnoshiny, qué decir, y más oscuro. Y Omanite, este Shiny, que también vamos a poder sacarlo de ahí, así que ahí ya lo tienes, ya sabemos lo que van a tener los líderes. Y confirmaron los Shinies, además, que bueno, siempre ha sido así. Finalmente, si derrotas a Giovanni, después de la investigación actual, vas a poder rescatar a Mewtwo Oscuro. Así que ya todos van a poder tener a Mewtwo Oscuro. Ah, como está puesto todo aquí, no dice que no vayamos a poder tener un segundo Mewtwo Oscuro los que participamos en el GoFest. Todo pinta a que sí. No puedo decirles que sí ahorita, pero todo pinta a que sí, por si acaso. Bueno, después de que el evento comience el 12 de octubre, a Luna Primera del Pacífico, vas a poder encontrar, o salvar a Mewtwo Oscuro y los Pokés Oscuros de Giovanni y los líderes Rocket y los reclutas. Cuando estos miembros del equipo Rocket estén... Espera, voy a terminar de la vez, porque si no, vamos a estar a la loca. Ok, lo que pasa es que los globos desde ya van a estar dando las cosas nuevas, las Poképaradas hasta mañana dan las cosas nuevas. Así que por si acaso, sepan eso, si les faltó el Suicune con Giovanni o lo que sea, todavía pueden ir a una Poképarada y conseguirlo de ahí en lo que resta del día hasta mañana. Ok, eso es lo que tenían que decir de ahí. Y pues nada, básicamente el equipo Rocket nunca descansa. Entrenadores, manténganse atentos a lo que sucede con los huevos extraños. Así que, ahí lo tienen. ¡Vaya por Dios! Díganme si no fue sorpresivo todo esto. Sí que hay cosas que estábamos viendo de fondo con el código y demás, pero como lo ejecutaron, bastante bien. La verdad es que esto me alegra, me agrada bastante. Y me gusta que hayan puesto un cuarto de distancia, que es muy, muy reducido. Más para ese tipo de huevos que son de 12 kilómetros, además. Así que se agradece que eso sea así. Pero bueno, eso es lo que tenemos con esta novedad. Y hay que decir, no se sabe exactamente cuáles sean todos los nuevos Pokés que están saliendo de esos huevos de 12 kilómetros. Pero claramente Ponyard está aquí y a uno lo hace pensar. Bueno, Ponyard va a estar ahí. Es siniestro, tiene sentido. Mencionaron a Bulabi, que también es nuevo. Pero reitero Zanda y el reitero Zorua. Uno nunca sabe y sería muy hype, pero hay que ver para confirmar. Mañana seguramente tengamos un video confirmando cuáles son estas especies. Así que estén pendientes a eso. Y pues nada, si les gustó, olviden dejar su like. Vean el video más temprano en el que hablé de qué tan importante son verdaderamente los 100% en Pokémon GO. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós y suerte contra el equipo.